Bien, segundo bloque en Puntala M. Hoy te acompañamos directamente desde el Consejo Deliberante en donde abríamos el plano informativo con la propuesta del bloque de Juntos por Río Cuarto, Juntos por el Cambio y el planteo de la inseguridad. Han hecho un mapeo del delito con datos, con encuestas y lo compartían recién, pero queremos hacer nota para ver, adentrarnos directamente en el proyecto que se llama Alerta Río Cuarto Inseguro, que está publicado, que está a disposición de la prensa y queremos compartirlo con ustedes de la mano de los protagonistas, de los hacedores de este proyecto. Gonzalo Parodi y Pablo Benítez están en diálogo con nuestro móvil. Adelante, Marcelo. Muchísimas gracias, Pauli. Tal cual lo decías, Alerta Río Cuarto Inseguro fue la exposición desarrollada de la conferencia de prensa que hace minutos culmina aquí en el Consejo Deliberante y vamos a estar adentrándonos en muchos de los datos que ha arrojado precisamente esta encuesta. Bueno, Gonzalo, gracias por recibirnos. ¿De qué se trata este Alerta Río Cuarto Inseguro? Bueno, hemos realizado un estudio de opinión pública que cuenta con datos rigurosos de los científicos, 400 datos, se tiene en cuenta el género, la edad y también la pertenencia a cada uno de los barrios de acuerdo a la ponderación de pobladores que tiene tanto Alberti, Centro como Banda Norte. Y a partir de eso hicimos algunas preguntas, como por ejemplo, si había sufrido algún hecho de inseguridad al vecino o vecina de la ciudad, lo cual nos arroja que más del 40%, 44% específicamente ha sufrido un hecho de inseguridad. Y cuando preguntamos si fue partícipe o si vio algún hecho de inseguridad, ahí ya asciende a casi el 60%. Y un dato que la verdad que es muy preocupante, el 39,5% de aquellas personas que sufrieron algún hecho de inseguridad no realizan la denuncia. Es decir que cuando uno va a los datos oficiales o quiere ver cuáles son las zonas calientes de la ciudad, es muy difícil a partir de que muchos ciudadanos ya descreen de ir a realizar la denuncia de policía o descreen de que la justicia pueda resolver el tema. Bueno, ahí hay un dato verdaderamente revelador. Primero el temor al vecino por alguna represalia, el temor a la institucionalidad que por allí la justicia no llega. ¿Qué otros indicadores más le ha arrojado esto, Pablo? No, acá lo más importante, diríamos, del trabajo que hemos generado del bloque es que son datos contundentes del grado de inseguridad que padecen los vecinos de Río Cuarto, la opinión de sus experiencias, de algún contacto, amigo, conocido, familiar. Entonces una muestra que abarca lo que transversalmente a la ciudadanía de Río Cuarto padece y que ustedes cotidianamente a través de sus medios de comunicación nos transmiten todos los días y hechos de inseguridad a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Y entonces tenemos que trabajar primero para unir todos los responsables públicos que nos deben brindar la cobertura, diríamos, a toda la ciudadanía de una ciudad segura. Tenemos que articular con las diferentes instituciones barriales, tenemos que coordinar con la ciudadanía, animarla a que tiene que hacer la denuncia, animarla a creer en el poder judicial y hasta los mismos operadores de personal de seguridad es como que hay un cuello de botella donde hay limitaciones para actuar y proceder. Por más que vengan recursos, que esto es una cuestión netamente provincial la responsabilidad y el municipio tiene que trabajar en lo que es prevención, notamos que falta aún más. La ciudadanía necesita más protección, necesita más seguridad. Entonces nosotros con este modesto estudio y con un esfuerzo importante por cada uno de los integrantes del bloque, queremos ponernos en la mesa de discusión institucional desde la comisión de seguridad que me toca circunstancialmente presidir, vamos a seguir convocando a las instituciones del municipio, del gobierno de la provincia, a los responsables del poder judicial, nos vamos a ir metiendo, diríamos, en cada una de las cuestiones y vamos a ir haciendo sugerencias de este Consejo Deliberante, vamos seguramente, primero que ya hemos realizado propuestas y seguramente semanalmente vamos a ir presentando alternativas. Bueno, ¿qué tiempo le demandó? ¿Cuántos casos que fueron encontrando también de relevamiento? Porque en ese tiempo hay una historicidad también de algunos lugares que han sido más inseguros que otros, han aparecido nuevos lugares en cuanto al mapa del delito. Bueno, fueron 400 casos, pero lo más importante es que el estudio lo que hace es corroborar lo que uno tenía como preconcepto, ¿no? Cuando ve que más del 90% de los riocuartenses se sienten inseguros o creen que la ciudad es una ciudad insegura, vemos también cuando hemos generado una pregunta de control y le decíamos, bueno, responda del 1 al 10 cuál o cuánto es más insegura la ciudad y la mayoría se concentra entre el 7 y el 10. Es decir, hay una sensación del vecino de sentirse inseguro cuando sale a la calle y cuando le damos la posibilidad de presentar en una palabra cuál es el sentimiento, bueno, ese sentimiento es de frustración, de sentirse solo, de sentirse desprotegido y ese temor de que cuando se sale a la calle pueda recibir algún hecho de inseguridad. Y también se corrobora cuando vamos a los barrios, nos ha tocado en las delicias, en obrero, con el trabajo que se viene haciendo de movilidad urbana y plantean, por eso digo que es transversal, plantean de que la falta de transporte, de que el colectivo pasa cada una hora en ese proceso de espera, muchas veces sufren delincuencia o hechos delictivos en las garitas esperando. Por eso nosotros venimos trabajando en un programa integral que tenga que ver con vías seguras, con mayor alumbrado, con mayor cantidad de cámaras, con garitas de colectivo que sean transparentes de acuerdo a los lugares que nosotros definamos el Estado, puede también definir hacia dónde tiene que circular la ciudadanía para evitar este tipo de hechos. De acuerdo a un mapa del delito, un mapa caliente, se pueden ir generando diferentes acciones para reducir esos riesgos. Bueno, creemos que a partir de mayor inversión en lo social, porque también tiene que ver con una situación de violencia que se vive hoy en día, y eso responde directamente a la exclusión. Cuando vamos a algunos barrios, ya nos están diciendo que la gente se está armando para defensa propia, lo dijeron ayer en la reunión de movilidad urbana en el CIC de Barrio Olverero. O cuando vamos a algunos barrios de Banda Norte, nos dicen, ya como una especie de empresas barriales, algunos vecinos se ponen a disposición y para eso se les paga, para cuidar la casa mientras otros salen a trabajar. Bueno, esas son las situaciones que se viven y me parece que es importante, más allá de los datos estadísticos, trasladarlos a historias. Y los podemos trasladar a historias cuando somos los propios consejales los que salimos a escuchar a los vecinos. Pablo, hay central de monitoreo, hay cada vez más tecnología, hay cada vez más datos en definitiva que pueda recabar, tanto el municipio como la policía, pero da la impresión que no alcanza con esto. Sí, personalmente he recorrido la central de monitoreo local, y es importante, diríamos, el compromiso que tuvo en su momento el municipio. Lo que notamos es que esas cámaras, si no le damos mayor, diríamos, objetivo en lo que tiene que ver con información, datos, la ciudadanía no lo conoce. Alquier vecino que uno le pregunte qué está haciendo el municipio, tiene la sensación de que el municipio no está haciendo nada. Personalmente he podido hablar con los directivos del ente, le he planteado la necesidad de que comuniquen lo que se hace. Todos los días seguramente surge algún hecho, y por vía de las cámaras se resuelve o se identifica el hecho delictivo. Pero los río cuartenses no sabemos. Entonces, en primer lugar, tenemos que comunicar lo que se hace, y segundo, mejorar. Y también utilizar esta herramienta que el vecino de Río Cuarto, el contribuyente, aporta al Estado Municipal para que vuelva en beneficio. Entonces, ¿qué otras cuestiones pueden hacer las cámaras de seguridad? No solamente con los hechos delictivos, sino podemos tener un montón de cuestiones que le podemos agregar. Bueno, esos son uno de los tantos temas dentro de la cuestión de seguridad que desde el Consejo vamos a estar planteando para ponernos a discutir y en beneficio de los vecinos. Sin bandería política partidaria, la seguridad de la bandera la tenemos que abrazar todos los sectores políticos, y tenemos que ayudar para que desde el Estado Provincial y el Estado Municipal, a través de las ideas, propuestas, vayamos superando este flagelo, o por lo menos amortiguarlo, aminorarlo. Muchas gracias a ambos. No, por favor, ayer a ustedes. Bueno, los concejales Pablo Benítez, Gonzalo Parodi, explicando alerta Río Cuarto Inseguro, que hace minutos no más acaba de presentarse en el Consejo Liberante. Muchas gracias, Marce, muchas gracias Andrés, gracias al móvil desde el Consejo Liberante. Volvemos a estudios y presentamos en la continuidad de nuestra programación la próxima entrevista en Punta la M.